Hola nuevamente amigos y seguidores del canal hoy vamos a tratar en este vídeo un tema muy importante cómo saltar en los diferentes registros especialmente hacia las notas altas con mucha más facilidad y les voy a compartir un ejercicio para lograrlo frecuentemente en cualquier estilo que toquemos este instrumento tiene la particularidad de que como tiene tres registros completos y un adicional pues tiene muchas posibilidades de altura o de registro que podamos explotar al momento de tocar en general o hacer una improvisación o tocar una pieza clásica de cualquier género entonces es una dificultad constante el movernos por estos tres registros con facilidad y ciertamente esto depende de la efectividad con la que uses la embocadura específicamente los labios en la articulación y la dirección del aire al momento de atacar estas notas en sus diferentes alturas este ejercicio que te voy a recomendar es muy sencillo y te ayudará tremendamente a dominar con facilidad y rapidez los cambios de registro en el instrumento lo cual insisto es una de las dificultades más importantes en la interpretación de la flauta transversa lo que vamos a hacer es tocar la posición del do grave es un solo en mano izquierda primero segundo tercer y cuarto y mano derecha 2 3 4 en su lugar y en el rol el meñique de la mano derecha esa es la posición de do y naturalmente te debe sonar este sonido ese es el do grave es la nota natural por excelencia en el instrumento con esta posición de dedo ahora a nosotros cambiar la forma de soplar y la dirección del aire ayudados por la presión del diafragma podemos lograr seis sonidos en total sin modificar los dedos de la nota 2 son los siguientes son do grave octava do medio sol do mi y sol son las seis notas que puedes tocar ahora son armónicos son alturas de sonido a las que podemos llegar modificando la intensidad del soplo a través del apoyo del diafragma la dirección del aire y de dándole mejor forma circular y lo más pequeño posible a nuestra embocadura en los labios a lo que llamamos embocadura como tal que es la forma en la que soplamos al bisel o la manera en la que conjugamos nuestra boca para producir el soplo que entra al bisel y entonces produce el sonido del instrumento el primer paso del ejercicio es poder hacer estos seis armónicos o estos seis sonidos sin modificar ningún dedo manteniendo en todo momento la nota de do puede que te sea difícil al principio pero inténtalo jugando con estos parámetros ve cerrando un poquito el orificio de la embocadura para lograr la altura siguiente mantén la presión el empuje en el estómago con el músculo que es tu diafragma el cual te ayuda a sostener la presión del aire y ve cambiando de manera ascendente la dirección del soplo hasta que poco a poco vaya apareciendo el siguiente sonido recuérdalos en ese orden lo primero es producirlos en ese orden do grave su octava do sol do mi y al último el sol agudo el más alto una vez que domines estos seis sonidos de esta forma entonces el siguiente paso del ejercicio es poderlos tocar en un orden diferente en principio intenta primero crear melodías a lo mejor con distancias cortas entre estos armónicos y poco a poco en medida de que lo vayas dominando hacer melodías más complejas un ejemplo de melodía puede ser el siguiente esa melodía a lo mejor la conoces en mi país se llama el patio de mi casa puedes hacer otra diferente o simplemente inventar alguna pero el objetivo aquí en esta segunda parte del ejercicio es que suene la nota que tú intencionas ya sea el do, el siguiente do, el sol, el do, el mi o el sol agudo a medida que vayas avanzando con este ejercicio y vayas dominando los cambios de estos armónicos te vas a dar cuenta como al tocar ya las notas reales en la flauta con sus posiciones reales va a mejorar tremendamente tu facilidad para cambiar de registro y saltar del grave a un agudo o del medio a un sobreagudo o a un grave, etc. cada vez con más facilidad por lo cual te recomiendo incluir este ejercicio en tu menú de estudio o de ejercicios de calentamiento antes de estudiar tu repertorio habitual ¿Por qué funciona este ejercicio tan bien? porque a nosotros mantener una sola digitación estamos obligándonos a utilizar estos recursos de la embocadura y ya no la ayuda de la digitación recordemos que el sistema de llaves se inventó para facilitarnos el ataque de las notas del instrumento cuando no existía el sistema de llaves muchas notas de la flauta se tenían que tocar utilizando estos recursos de la embocadura ahora el sistema de llaves lo facilita pero al nosotros regresar a esta limitación digamos del instrumento a que solo tenemos una nota, una digitación y con ella debemos producir 6 sonidos diferentes nos ayuda a desarrollar efectivamente estos recursos o estas técnicas de embocadura que nos van a facilitar todavía más el ataque a los sonidos en los diferentes registros de la flauta entonces en conclusión es un ejercicio basado en los armónicos los armónicos de la nota Do grave de la flauta específicamente en el cual vamos a implementar el apoyo del diafragma el agujero de los labios al soplar la dirección del sonido y vas a jugar con esos 3 parámetros hasta ir descubriendo y logrando en su orden ascendente cada una de estas 6 notas Do grave, siguiente Do, Sol, Do, Mi y Sol agudo la primera parte del ejercicio es lograr los 6 sonidos con la posición de Do segunda parte del ejercicio es crear algunas melodías las puedes escribir si no quieres que se te olvide en las cuales vayas distanciando cada vez más estos intervalos o estos armónicos para que puedas ir perfeccionando cada vez más la técnica para que luego cuando toques tu repertorio o ejercicios o algo que estés preparando con el instrumento y al agregar las posiciones reales de cada nota notes una facilidad mucho más grande al atacar estos sonidos agudos o al combinarlos con cualquiera de los 3 registros este es el ejercicio, esta es la recomendación espero te sirva como siempre son bienvenidos los comentarios y nos vemos en el próximo video